Carlos, ¿qué ves? ¿No? ¿Qué pensabas con la puta cámara? Para yo decirle a tu hija lo que tú quieres, díselo a la cámara y yo le pongo abajo el vídeo. ¡Que déjate gritar! Yo o tu hija. ¡Roto! Yo le pongo el vídeo, dile, Lucía, deja de... Carlos, por favor. Otro beso. ¡Voy! ¿Qué haces? Otro beso. No dices que me mosqueo. Otro beso y me voy, de verdad. Con la puta, si es que te lo he pedido ya siete veces. Otro beso. Gracias. Te quiero. Voy. Me voy abajo al búnker. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Marco no para de tirarme, yo lo quiero hacer. ¿Qué? Que Marco no para de tirarme, Marco no lo hago y yo lo quiero hacer. ¿Qué ha dicho? Que no paro de tirarme, pero porque no salta bien. Porque no sabe ser una Icaria buena. ¡Sí, mira! A ver, ante ustedes, los hermanos Turiel. Sí, es para ahora. No, perdona. No. ¿Cómo es hoy? ¿Los hermanos qué? Para ahora. Turiel. Es el héroe artístico. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!